Vamos aquí en el tráfico, vamos a bastionar la caja de 10 Sin usar el cloche, acá está la pata del cloche Vamos a ir tráfico aquí en la Ciudad de México Saludos banda Aceptan críticas y buenas y malas Este video es para los que verdaderamente saben Pero está muy lleno de filas Para los que no, eh... Vamos a hacer tan críticas buenas y malas Está feo, está fea toda la... La sustancia... La avenida, no sé qué, pero la energía padrón Pero está feo, está feo el pavimento Las avenidas de la Ciudad están feitos Estamos... Está sonando la caja de 10 Está feo... Está feo... Ahora sí... La tortuga, la tortuga Novena, ya no le alcanzo a meter la décima Porque... De novena a mil de ciencias ya voy a noventa y tres De vuelta vamos a meterle... Hacer el retroceso... Ahí está, novena... 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 Novena, ¿verdad? Nos da la... Y novena, ya novena, novena y la vuelta No podemos parar totalmente aquí en Perifere con el bar para delante Sin el clutch, no estamos utilizando el clutch Bastoneando la caja de derechos Le decimos que se va bastoneando porque no tenices el clutch Y todos los camisas se se encontrarán La otra, sacas el botón y vuelves a meter Le tienes que ganar, es una fase 3 Caja de 10, fase 3 o transmisión de 10, fase 3 No te pongas, no te atravieses, chavito No te puedo crecer el crack a uno por ahí Mira, como se mete Ah, Juan Meriwan, que te algoñes No, no, si son Vamos a estar en el centro Bueno, no estoy haciendo en vivo No, pero... No, de esa va Me equivoqué De verdad quiero hacer todos los retrocesos en uno Vas a tener, sacar un ojal, sacar el botón y meterle la velocidad Sin el clutch No, no ve más Está mucho, está muy larga Es una fase 3 El paso es un 1141 Con de 46 miligras Lo voy a salir desde aquí Vamos a cargarlo La avenida Tlalpa. Ahí estamos, ápidos. Saludos a todos. Ahí estamos.